todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide edwin cas de grupo firme en medio de su concierto pide un pedazo de pizza porque se le antojó aquí te dejo el vídeo en el cual dijo que todavía no comía y y nosotros una mordida una mordida es reales Esta es la verdad, las mejores pizzas son de Pérez, chingado. ¡Mira bien! ¿Qué pasó papi? Que bueno, no es bueno y desayunado, pero se lo agradezco. Se lo juro, no hay desayunado. Venimos llegando a la ciudad de México, a los cremos de la rada, coñemos y nos venimos esta noche con usted, cabrón.